Nosotros venimos trabajando intensamente en la remodelación de los edificios. Ustedes lo ven porque nos ven incluso trabajando, dando los subsidios, interviniendo con el Ministerio de Infraestructura. La verdad es que recibimos los edificios escolares en un estado de abandono alarmante, sobre todo en esta región, no tan así en otras regiones, pero sí mucho acá. Y hemos intervenido mucho en esta región y lo vamos a seguir haciendo. En este momento estamos trabajando con la resolución definitiva de la actualización de todas las instalaciones de gas de la escuela. Según Litoral Gas ya lleva inspeccionada más del 95% de las escuelas y por lo cual las llevamos arregladas ya. Nos quedará ese 5% más y en este momento se está trabajando en simultáneo en todas esas escuelas. Tenemos como objetivo dejar actualizadas las instalaciones de gas de todos los establecimientos educativos. Les recuerdo que tenemos más de 3.200 edificios en el Ministerio de Educación. Pero además de eso, seguimos con el tema de los arreglos, las reparaciones y también con las conexiones que hay que hacer con otras áreas que no son de la escuela. Hay conexiones que hacer con el municipio, hay conexiones que hacer con aguas, hay conexiones que hay que hacer con la EPE y ese trabajo se está haciendo sistemáticamente en forma continua. Ministra, la situación viene desde el 2019, así lo dicen los números, desde antes que asuma el gobierno de Omar Perotti. ¿La pandemia empeoró la situación de las escuelas? ¿No haber dinero destinado a las mismas? No, nosotros destinamos dinero desde el 2020. Ni bien apareció la posibilidad de la obra pública, venimos insistentemente invirtiendo. Hemos tenido más de 2.000 intervenciones en edificios escolares con fondos provinciales. Ahora, si hay retraso en las inspecciones de otros entes que tienen que salir a pedir las actualizaciones, porque voy a referirme al gas. Las escuelas están habilitadas con un código anterior. Lo que pasa es que han cambiado los códigos, entonces ahora hay que salir a actualizar eso. Claro que nos hubiera gustado poder avanzar un poco más durante la pandemia, pero las cosas son como son y las tomamos como son para trabajar. Bueno, nosotros primero la vamos a citar a la ministra que vuelva a realizar su secundaria. No es un clima tropical, como lo dice en la nota. Nancy que está invitada a cursar de nuevo sus estudios secundarios, terciarios. Está invitada a caer en la educación pública, los que tuvimos la suerte de caer en la educación pública. Este no es un clima tropical. Cero grados en las escuelas en junio. Ahora, con los fríos que hace, los niños. Esto me hace recordar a un supervisor que ya se retiró hace tiempo, que cuando peleábamos por el jardín 33, nos decía que se pongan tres pulóveres los chicos. Con ese cinismo nos contestaban. Más allá del gobierno y el color que tengan, ¿no? Más allá que este gobierno realmente no le importe nada de la educación. No le importe nada. Las declaraciones que tienen son repudiables. Este no es un clima tropical. Claramente se ve en la nota que hay daños químicos atrás. ¿Dónde ella sale? Bueno, aludiendo que lo principal es la salud, el bienestar de los niños y los vínculos. Bueno, eso que se lo vaya a decir. O que venga ella a pasarlo frío a la escuela, a comer. Yo sé que estamos hablando del tema del gas, pero también es importante mezclar el frío con la comida. Porque estamos recibiendo 20 pesos para copa de leche y 60 pesos para dar de comer. Por lo que refiere, ustedes vieron ahí que sin gas, vieron el sándwich que se muestra con la fruta. Estamos solventando. ¿Qué están solventando en una provincia donde tiene regalía de millones de exportaciones?